Para decirlo en una sola oración, los empresarios están optimistas con respecto al futuro. El índice de confianza es una encuesta que hacemos empresarios PYME, que la venimos haciendo trimestralmente desde hace 10 años. Empezamos el primer trimestre del 2006. Es una herramienta que consideramos útil para los empresarios porque mide objetivamente cómo está la confianza de los empresarios en el país. Tenemos unas 13, 14 preguntas, pero hay 6 que son las que componen el índice, que tienen que ver con cómo esperás que va a estar la economía de algún año, cómo va a estar tu facturación, tu rentabilidad, pensás hacer una inversión en activos, en dotación. Son unas 5 o 6 preguntas y con eso componemos un número. Pero arrancamos con base 100 en el primer trimestre del 2006 y después fue oscilando en función a esa base 100. El piso de la serie había sido 21 puntos hace un poco más de un año, en el tercer trimestre del 2014. Desde entonces venimos creciendo trimestre a trimestre. Durante 5 trimestres consecutivos el índice viene en alza, pero ya está a un nivel 5 veces superior de ese piso de 21. Con lo cual la noticia es muy buena. Quiere decir que los empresarios están muy optimistas con respecto al futuro del país. En primer lugar, y esto es en gran parte lo que explica que esté dando tan alto, los empresarios están optimistas en cuanto a su facturación y rentabilidad. El 80% estima que la facturación va a crecer en los próximos 12 meses. Uno podría pensar, bueno, pero acá hay un componente inflacionario metido, con lo cual también preguntamos por unidades vendidas. El 70% piensa que va a vender más unidades. Y lo que para mí es más interesante, el 50% piensa que va a aumentar la rentabilidad de su negocio. Este es un número muy alto comparado con la medición, lo que venía dando en trimestres anteriores. Quiere decir que hay mayor optimismo en poder transferir aumentos de precios internos a precios de venta. Así que ese es uno, el optimismo en cuanto a crecimiento en facturación y en rentabilidad. El segundo es que la incertidumbre económica dejó de ser la principal preocupación. Esto viene hace 10 años casi, te diría, con alguna mínima excepción. Cuando preguntamos cuál es la principal preocupación para tu empresa de negocios para los próximos 12 meses, incertidumbre económica siempre era la primera. Hoy es la cuarta. Lo primero que viene es la preocupación de aumento de precios. Eso da por lejos la mayor preocupación. Quiere decir que ahí está la preocupación inflacionaria. Segundo, todos los temas relacionados con personal. Tercero, todos los temas relacionados con financiamiento. Quiere decir que los empresarios están empezando a pensar cómo financio mi crecimiento. Y recién cuarta, incertidumbre económica. Y por último, la última conclusión que me parece más o menos interesante es que hay optimismo en cuanto a invertir, apostar al futuro. El 52% piensa aumentar la inversión en activos fijos. El 40% piensa aumentar su dotación. Arriba de un 50% también piensa aumentar o cree que las oportunidades de crecimiento son el principal desafío para los próximos 12 meses. Con lo cual me parece que son todas buenas noticias. Por la manera en que nosotros hacemos la pregunta, es un índice que tiende a anticiparse a lo que va a pasar. Así que me parece que hay mucho optimismo.